1, 2, Buhua, paso 1, sube, 2, paso, 3, Mapusa, todos juntos, bien, prepara, 1, golpea, 1, 2, Buhu, 1, pasa para atrás de la cabeza, 2, Buhu, 1, 1, estirado, 2, 3, venime a este lado, acá, ahí, 1, golpea la rodilla para abajo de la visita, 2, bien, cambia, 1, cambia la mano, sube, va hacia el rostado, sale, brazo, junta, vista, firme, 8, Buhu, Bien, el primer, la pinchamos, muy bien, bastón, bastón, bastón.